... Aquí nos presentaron 7 obras prioritarias con un grado de detalle y de mayor concreción ya. Las obras del plan Choque nos van a permitir aumentar la continuidad muy prontamente. Con la entrada del tanque Independencia, que es tal vez la tarea pendiente más crítica que teníamos, esperamos que entre la semana entrante y con la entrada de este tanque de almacenamiento va a mejorar mucho en algo la continuidad. A partir de la implementación de las obras del plan Choque, que esperamos estén en junio del año entrante, debe lograrse una continuidad en promedio de 14 horas cada 48 horas. El primer 24 es porque fuera de altura... Así lo reconocimos cuando la comunidad nos hizo el reclamo, desafortunadamente el gobierno o el manejo de quienes se presentan, pues no depende del gobierno nacional, eso es el mercado el que nos determina que se presenten los consultores. Hemos modificado la metodología, hoy estamos haciendo rueda de negocios con los proponentes posibles para garantizar que se presenten. Esta metodología nueva nos ha funcionado, en el proceso de evidencia logramos que se presentaran tres proponentes gracias a eso, eso está en evaluación en este momento y esa es una realidad que desafortunadamente se nos presentó en estos procesos. Bueno, buenos días a todos.